Para cerrar las jornadas, os presento a Manuel Olcina Domenech, que es director del MARC del Museo Arqueológico Provincial de Alicante desde 2006 y conservador de arqueología desde 1991. Ha ejercido como anterioridad la jefatura de la unidad de colecciones y excavaciones del MARC. Es codirector del proyecto museográfico de la nueva exposición permanente del MARC, licenciado en geografía e historia en la especialidad de arqueología por la Universidad de Valencia, director de decenas de excavaciones arqueológicas en yacimientos ibéricos y romanos y codirector de otras intervenciones. Codirector de los trabajos de consolidación y musealización del yacimiento Lucentum en Tosal de Manises en Alicante, director de excavaciones arqueológicas, de las cuales se han realizado varias campañas ordinarias y extraordinarias. Codirector de los trabajos de consolidación y musealización del yacimiento arqueológico de Leyeta del Vallet del Campello y director de sus excavaciones y asimismo ha sido director de excavaciones del yacimiento ibérico de la serreta Penáguila en Alcoy. Codirector de la excavación de la Casa Ariadna de Pompeya. Ha dirigido varias excavaciones de salvamento en la provincia de Alicante. Ha sido comisario de exposiciones temporales como las huellas griegas en la Cotesatania Ibérica, objetos egipcios en la provincia de Alicante, Pompeya bajo Pompeya. Redactor de varios planes directores para la musealización de yacimientos arqueológicos. Ponente y comunicante en numerosos congresos arqueológicos. Organizador de varios congresos también, como los viveros romanos en la costa mediterránea peninsular. Autor de un centenar de artículos científicos y de divulgación de temática arqueológica. Y autor, coautor y editor de varios libros de estudio de materiales y yacimientos arqueológicos, entre ellos El Báculo y la Espada, el Tosal de Manises Lucentum y otros muchos. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Museos, que edita la subdirección de museos estatales del Ministerio. Vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional. Miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. En fin, un extensísimo currículum y hoy nos va a hablar de las salas de reserva y la conservación preventiva en el Museo Arqueológico de Alicante. Queremos agradecerte que estés aquí y que sabemos que tienes una agenda apretada y te agradecemos muchísimo la presencia en este. El agradecimiento es mío y desde luego mi gratitud por la invitación a este encuentro, del que estoy aprendiendo muchísimo, he de decirlo sinceramente. Así que vuelvo a repetir que gracias por esta oportunidad de divulgar entre un público tan especializado y competente como el que desde luego cubre este salón de actos, pues lo que es el MARC. En salas de reserva, almacenes y conservación preventiva, voy a hablar un poco más también del tema de conservación y restauración, porque toda la historia del Museo Arqueológico van íntimamente ligadas y empezaremos diciendo que el MARC está en la ciudad de Alicante, está en ese punto donde ven aquí. El otro punto que ven, el otro círculo azul, más hacia abajo, es el antiguo Museo Provincial de Alicante. Nosotros venimos de un edificio inaugurado en el año 1932 en el edificio de la Diputación Provincial, inaugurado un año antes en una de las áreas de expansión de la ciudad de Alicante en aquella época, y era esta la planta, la planta, y hay una foto famosa que ven a ustedes arriba, que ven la dama de Elche, lo llevo en las flechas y ponen, era tan antigua, esta fotografía ha sido en muchísimas reproducciones en historia de la investigación arqueológica en España. Bien, este museo, tal cual está, permaneció así hasta los finales de los años 90, con alguna remodelación de las salas de exposición y prácticamente sin espacio para crecer. No había, ahora veremos dónde está, unos almacenes, pero este era mi despacho inicial, que era un pasillo condenado, una de las entradas al museo se condenó para los conservadores. Y esto era la biblioteca, otro pasillo, es decir, un museo que estaba muy, muy en precarias condiciones, como digo, con las mismas, con el mismo tamaño, con la misma superficie que en el día de su inauguración en el año 22. Los almacenes, ven este, los almacenes que teníamos eran los bajos de un edificio, de un edificio de apartamentos, de un edificio en el cual las bajantes de los sanitarios pasaban por allí y una vez se rompió uno y ustedes pueden imaginarse el espectáculo de lo que pasó allí. Vemos el apilamiento de objetos, no teníamos ya más espacio para crecer y momentáneamente nos cedieron en los años 95-2000, nos cedió el archivo provincial unas dependencias que eran para su uso para ir depositando los materiales y colecciones de nuestro museo de manera más digna. Era provisional. En ese momento se planteó, a partir del año 1995, que el antiguo hospital provincial dejó de tener servicios sanitarios. Se planteó como museo de arqueología, el Museo de la Diputación, pero Museo de Arqueología y Bellas Artes. Es decir, tenía que albergar los dos museos que la Diputación tiene. Ahora mismo está el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, y el MUBAJ, Museo de Bellas Artes. Bien, en este edificio tenía que albergar los dos museos. Esa era la propuesta. Y pasábamos nosotros de 3.000 metros cuadrados, de 300 metros cuadrados a 9.000. No exactamente 9.000, porque ahora le diré por qué. La apertura fue en el 2000 y la inauguración en el 2002. En el 2002 se abrieron cuatro salas de exposición permanente, algunas dependencias técnicas, restauración, algún almacén, pero no se completó. Y en el año 2002 se completó la exposición permanente y prácticamente no se dotó. Las salas técnicas tampoco estaban dotadas del todo. Eso fue una operación posterior. El primer proyecto, como digo, concebía el Museo Arqueológico y el de Bellas Artes. Y en este edificio, que es un edificio que consiste en una gran nave central, al cual convergen cinco salas por lado y paralelas entre sí, que eran los antiguos pabellones de enfermos. A un lado las mujeres, al otro lado los hombres. Y al fondo la capilla, que actualmente es la biblioteca del museo. Aquí es el salón de actos. Bien, en esta planta teníamos que albergar todos los servicios de dos museos. Entonces teníamos talleres y depósitos. En una parte, la exposición temporal era incluso compartida con un salón de actos, es decir, bastante precario, bastante poco. En fin, era un museo que crecía, pero no en la medida que necesitábamos. Pero lo que sucedió fue que el arquitecto, Leán Estabancha de Papría, creó, duplicó esta superficie central, esta superficie central, la duplicó excavando en el subsuelo. En el hospital provincial existía una cámara de aireación de 70 centímetros de altura y por medio de triturar la cilada expandida sin tocar la estructura del edificio, creó, multipló, dobló la superficie del museo creando esta nueva área en la planta sótano. Y entonces se pudo destinar en este nuevo proyecto del arquitecto la parte superior, la planta superior a exposiciones permanentes y temporales y la planta inferior a las áreas técnicas, almacenes, restauración, archivo técnico, que veremos luego, etcétera, etcétera. Es decir, gracias a nuestro arquitecto, atendió nuestra petición y hubo un gran cambio en el proyecto, doblando, como digo, la superficie, lo cual generó un museo ya con unas expectativas mucho mejores que las que inicialmente en este proyecto se contemplaban. Y al mismo tiempo se desestimó que el Museo de Bellas Artes pasara a este edificio, sino que se construyó otro edificio en el centro de Alicante, un antiguo palacete del siglo XVIII, que es el Palacio Gravina, justo muy cerca de la playa del Postiguet. Entonces, bueno, pues todo el edificio, todo este enorme edificio de 9.000 metros cuadrados entonces pasó a ser museo arqueológico y por eso pasamos de ser un micromuseo de 200 metros cuadrados a 9.000 metros cuadrados. Era una empresa muy arriesgada porque era, como conoce usted la teoría cosmológica del Big Bang, porque era del infinito pequeño a expandirnos de una manera rapidísima porque todo esto se creó, el proyecto más ejecución, más apertura, prácticamente fueron tres años. Fue un trabajo bastante intenso y bastante loco. Bien, la exposición permanente en la parte superior, como digo, es el área pública, el área de acceso público constante, son cinco salas de exposición permanente más tres de exposición temporada. Y la nave central también, esta parte de aquí también es exposición permanente, esto es la biblioteca, el acceso es por este punto de aquí y no voy a hablar evidentemente de esto, sino simplemente que vean que hay dos planos, un plano superior de exposiciones y un plano inferior de áreas técnicas. Aquí se tiene las áreas técnicas de la parte inferior del museo, entonces vemos los almacenes, almacenes son este, 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 los en rojo, esto es restauración y esto es el área de ingresos y salidas, popularmente el gabinete de colecciones y esto es el archivo técnico. Como ven, son naves de unos 220 metros cuadrados y nos da una superficie aproximadamente de 1.200 metros cuadrados para almacenes, 220 metros cuadrados para restauración, la gestión de colecciones que es este punto de aquí, que ahora explicaré qué es, y el archivo técnico 86 metros cuadrados aquí. Es decir, en principio teníamos espacio suficiente para crecer durante muchísimos años, 20 años después la realidad es otra, vamos, como ya concluiría al final, casi casi al límite de capacidad en almacenes y en áreas de reserva. Bien, no he desarrollado todo en un gran grama porque lo que interesa es ver que esta parte de almacenes y de conservación preventiva depende de la unidad de colecciones y excavaciones, el museo está dividido en cuatro grandes unidades y esta unidad de colecciones y excavaciones comprende la gestión de colecciones, ingresos y salidas popularmente, gabinete de colecciones y investigadores, que es el área donde se cataloga la colección y popularmente también lo llamamos la almacén visitable, la restauración y el archivo técnico y también el área de excavaciones que no está en el área técnica sino está en el área técnico, pero no importa eso. Bien, el Museo Arqueológico efectivamente se inauguró en el 2002 pero desde entonces no se ha parado en invertir en infraestructuras dedicadas, muchas de ellas a almacenes, áreas de reserva y conservación preventiva. Yo he marcado en amarillo más o menos las que son inversiones permanentemente dedicadas a estos menesteres. Y yo, por ejemplo, destacaría la renovación del sistema de climatización que ahora veremos con un montante en el 2011 muy elevado. Se tuvo que cambiar todo el sistema poco después de inaugurar. Ahora explicaré por qué. Es decir, todo esto, también, espacios de almacenaje, mejoras de climatización, existentes equipos de montilla, en fin, todo esto. Hemos llegado hasta el 2019, renovación de la sala de exposiciones temporales que también llevan a algún sistema de conservación preventiva. Todo esto, pues un montante de más de 2.100.000 euros desde el momento de la inauguración. Ya digo que una de las ventajas, y tenemos que agradecer a la administración, es que haya atendido a necesidades estructurales y de conservación y de áreas técnicas del Museo Arqueológico. Aquello que no se ve, el mar que es famoso, por ejemplo, por las exposiciones temporales, pues bueno, también atiende y de manera era bastante eficaz aquellas necesidades mucho más técnicas, como digo. Bien, ¿qué hubo que hacer? Como conservación preventiva, nada más... El edificio estaba absolutamente abierto interiormente, completamente abierto. Las salas de exposiciones permanentes... La planta superior estaba comunicada con la planta inferior por medio de escaleras, es decir, no se había compartimentado. Lo primero que hicimos, nada más llegar a la dirección, fue compartimentar todo el espacio de uno y otro lugar para controlar las condiciones ambientales, porque aquello era incontrolable. Es decir, no había manera un edificio enorme donde tenías comunicación por las escaleras hacia los torreones y por las escaleras hacia los sótanos. Es decir, y además la maquinaria que se proveyó en un primer momento de climatización no era suficiente para poder mantener el edificio con unas condiciones ambientales óptimas. Bien, el acceso... Tuvimos que compartimentar el acceso a las salas, compartimentar el acceso a las salas de exposición temporal que estaban comunicadas con los almacenes. Aquí vemos. O las salas de exposiciones también en el parte superior que en las escaleras que descienden hacia los almacenes también estaban abiertas. Es decir, una inversión de compartimentar, de hacer manejables los espacios para un control efectivo de las condiciones medioambientales. También tuvimos que cambiar en la exposición permanente en las áreas técnicas el sistema de iluminación. Efectivamente, se inauguró con iluminación incandescente. Tuvimos que cambiarlo a LED para reducir no solamente el consumo, sino también la temperatura, como saben ustedes, de que una iluminación incandescente afecta a las condiciones ambientales, por ejemplo, de esta gran vitrina, de los almacenes, etc. Ahora estamos en un proyecto para instalar paneles solares en todas las cubiertas del edificio y reducir la enorme factura que ustedes que trabajan en el museo saben que se ha incrementado de una manera increíble. Bien, sellado de grandes vitrinas también para controlar ambientalmente tanto en las vitrinas que están en las salas de exposiciones como en los almacenes, resellar todas las vitrinas porque tenía un déficit también de falta de control ambiental. Renovación de la maquinaria de climatización, aquí la vemos, estaba situada, estas maquinaria de climatización estaban situadas en un reducto, en un espacio muy pequeño en los sótanos y eran ineficientes. Los ingenieros decían que aquello no podía cubrir las necesidades del museo. Entonces, hubo una inversión en 2011 de que costó 630.000 euros de cambiarlas al muelle de carga que ven aquí, en un espacio muy aireado donde la eficiencia de la maquinaria era mucho mayor y entonces hemos ganado muchísimo no solamente en el cambio de la maquinaria sino también en su ubicación. Por aquí abajo pasa un trailer de descarga que ahora veremos el muelle de descarga. La impermeabilización de las cubiertas del museo también es una operación que tuvimos que hacer en este periodo a partir de 2006. Bien, quiero decir que nosotros todo el sistema de actuaciones y de funciones sobre el almacén y las reservas y todas las acciones del museo están sometidas a la auditoría al sistema de calidad. Es decir, nosotros trabajamos por procedimientos unos 30 procedimientos por el sistema de calidad nos auditan dos veces al año una auditoría interna y otra externa y ahora veremos aquellos correspondientes a los de almacenes, áreas de reserva o conservación preventiva. Bien, vamos a describir dónde están las áreas de reserva. Las áreas de reserva como he dicho están en la planta inferior del museo. Es toda esa que ven aquí. también tenemos planta inferior en estos dos elementos. Esta no, pero estos dos sí, que son el archivo y el depósito de la biblioteca y tenemos el muelle de carga y descarga de acceso al museo que da a una calle. Es decir, al hacer la planta inferior comunicamos una calle en posición inferior, con lo cual el acceso directo al interior del edificio es a través de este muelle que habitaba camiones de gran tonelaje aquí, por debajo del sistema de la maquinaria central de aire acondicionado de climatización y de aquí se distribuye a todas las áreas de reserva del museo que vemos en esta planta. Incluso pueden subir a través de estos círculos que son los montacargas a la sala de exposiciones de exposición temporal o exposición permanente. Tenemos otro muelle para piezas de excesivo gran tamaño que no pueden ser ocupadas aunque los montacargas son de gran tamaño pues exceden la capacidad de esos montacargas. Hay una distribución como ven ustedes muy fácil es un recorrido circular son pasillos amplios caben perfectamente piezas de gran formato y lo primero que se hace cuando se descarga cuando llegan piezas o sea hay salida de piezas por ejemplo es que es una operación que se ocupa el departamento de gestión de colecciones que está justo al lado de la entrada del museo. Allí es un departamento de gestión de las colecciones es decir es el inventario todo lo que significa trasiego de materiales que entran que salen préstamos cesiones etcétera se ubica en este punto al lado del muelle de carga como vemos que está aquí es una parte este tiene un sistema una parte también un almacén provisional que es este dedicado a los investigadores es decir aquellos investigadores externos que llegan al museo que hacen las excavaciones pueden tener un espacio de trabajo allí mismo tenemos estas estanterías con estas cajas que están aquí que son de las excavaciones que trabajan los investigadores y tienen a su disposición justo al lado un espacio también para fotografiado lavado secado del material no es el área de restauración la restauración la veremos luego sino que es propiamente para excavadores externos allí donde se realiza en la gestión de las colecciones al lado tenemos esta parte y tenemos un sistema vemos el sistema de procedimiento de atención a investigadores en los cuales efectivamente nuestra obsesión y la obsesión de todos los gestores de museos es localizar sus fondos donde están y prestar el mejor servicio posible a aquellos que demandan su uso entonces tenemos un procedimiento de atención a investigadores en los cuales aquí vemos el flujo de acciones en los cuales tenemos el compromiso de atenderlo en el mínimo tiempo posible la demanda de estudiantes de materiales localizarlos inmediatamente y servirlos inmediatamente y tenemos una encuesta de satisfacción que voluntariamente pues rellena también he de decir que bueno que tenemos muy buenos muy buenas respuestas y ya digo que este es un espacio como digo donde los investigadores tienen de almacenaje de depósito provisional transitorio para el estudio inmediato de esas piezas aquí están los almacenes propiamente dichos las áreas de reserva como vemos son cinco perdón seis en los cuales se dividen dos grandes tipos uno son los almacenes tres almacenes de amarillos compactos que contienen cajas normalizadas y apilables donde se han eliminado todas las cajas de otros formatos y materiales es decir solamente se contienen este tipo de cajas de plástico muy resistentes muy duros de tres dimensiones pequeñas medianas y grandes hasta que ven aquí son medianas y también se ofrecen a las excavadores previamente para que durante sus excavaciones depositen en estas cajas ya las piezas recuperadas de la excavación y las lleven al museo al depósito ya con este tipo de cajas como todos los museos habían cajas de frutas en fin de cartón todo eso se ha eliminado hay un programa un procedimiento que se inició hace muchos años de cambio sistemático y gradual de todas las cajas se ha cumplido ya y creo que queda algún resto por ahí que tenemos que terminar pero todo está absolutamente normalizado como ven ustedes esto es un sistema automatizado como ha dicho el compañero que me ha precedido es electrificado es decir que eso fue es un sistema muy 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 eficiente porque con una cantidad de 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 armarios hay una de la cifra total de cajas que tenemos instaladas ahí están los tres de de almacenes todo está informatizado todo está topográficamente localizado aquí vemos por ejemplo que es compacto 3 armario 20 leja 3 tenemos las unidades que cada una está tiene su inventario y el ingreso y algún tipo de comentario esto es un síntesis de base de datos que vamos teniendo tenemos también dos almacenes para grandes piezas el anforario almacén histórico perdón no me perdón me ha faltado colocar la la indicación que es este de aquí se me ha olvidado perdón disculpas porque es este y este y este esta nave de aquí donde por aquí tienen almacenadas las ánforas y tinajas de gran tamaño procedentes de la iglesia de época moderna de Alicante y de otras de la provincia es decir que nosotros nuestro ámbito es la provincia de Alicante entonces todos los ingresos son fundamentalmente de esta provincia ahora me refería a ellos entonces aquí están localizadas todas pictográficamente localizadas identificadas todos los elementos que ven aquí de ustedes es una colección de ánforas enormes o de de tamaño aquí tienen unas cajas de un revoco del foro romano de Luquendum bueno es una historia también y también es muy la obsesión también ha sido nuestra desde el movimiento de Macrián es decir nada se mueve sin que esté registrado entonces hay un procedimiento muy riguroso para que una pieza si se está aquí por ejemplo y se mueve 10 centímetros se anote quién lo hace quién lo recibe y cuál es el motivo del movimiento de esa manera todo está perfectamente localizado y es una falta muy grave desde luego no anotar no registrar el movimiento porque lo peor que nos puede pasar y a mí ha pasado en otros museos y al principio en este y no está no es que se movió no sé quién y tal eso es algo absolutamente y aquí está este procedimiento vemos aquí el desarrollo pero en síntesis tenemos aquí el flujo de acciones para mejorar esto aquí vemos unas fichas que se cumplimentan aquí vienen las firmas de quién lo mueve y para quién y a dónde va el emisor y el receptor de ese movimiento y esto está registrado y como digo está auditado es decir nos vienen y dicen bueno a ver la pieza esta que vemos que se movió de aquí a aquí demuestra y nos tenemos que demostrar efectivamente que la pieza está donde está ese registro el ambiente de colecciones armazón visitable es un espacio dedicado a la catalogación es decir hay 9.396 piezas expuestas en estas estanterías y estos cajones de aquí están absolutamente llenos completo y está en este punto de aquí este es el espacio dedicado a la catalogación de las colecciones es decir a las fichas a las piezas realmente de gran valor donde tiene su información exhaustiva aquí vemos un ejemplo de una jarra etrusca del yacimiento del oral donde está todo registrado todo absolutamente registrado hemos de decir que nuestro sistema es autónomo porque la comunidad autónoma valga la redundancia de la comunidad valenciana no ha implementado un sistema un registro único para todos los yacimientos para todos los museos perdón hizo un convenio para implantar el domus pero no se ha llevado a cabo entonces nuestro sistema es autónomo está elaborado por los informáticamente por el servicio informático de la diputación provincial y tenemos hasta ahora 25.539 fichas de catalogo sistemático es decir que cuando viene una excavación de fuera las muestras que son 14 excavaciones las que lleva el museo sabemos que piezas pueden ingresar en este catálogo sistemático mientras que los excavadores de fuera pueden decir oye esta pieza es importante o nosotros mismos le damos el valor y pasan a ser a esta categoría de inventario o sea de registro de colecciones como digo este almacén está absolutamente saturado pero se están almacenando en otro lugar de los otros espacios de almacenamiento es un espacio que aquí está procedimentado el control y registro de las colecciones del sistema de inventario cómo se se hace cómo se verifica cómo se controla etc. es otro procedimiento de las colecciones de nuestro museo todo esto como digo está detallado ahora estamos cambiando el sistema de calidad porque la norma ISO ha cambiado completamente entonces bueno pues estamos en ese proceso pero nos ha servido muchísimo para que incluso todo el mundo que viene incluso personales que temporalmente sepan lo que tienen que hacer en cada momento y nadie les pueda ni pedir aquello que no está procedimentado ni hacer aquello que no esté procedimentado ni uno puede hacer ni otro puede mandar aquello que no está perfectamente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer este almacén es un espacio sobre todo donde está almacenada la cultura material de la provincia de Alicante desde la prehistoria hasta la baja edad media allí está como ha dicho mi colega de Andalucía no hay cartelitos no hay nada simplemente es un espacio visitable se lo visita el público pero sobre todo también de docencia ahí el máster de la universidad de Alicante todos los años hace varias clases allí mismo tienen acceso a la cultura material es decir si van a ver cerámica griega tienen una cerámica griega si tienen cerámica de reflejo de paterna pues allí las tienen lucerna romana allí las tienen ven la tipología amplísima que tienen en el material que ellos van a hacer en su vida profesional van a tener que identificar lo tienen allí yo cuando estudiaba esto lo veía en fotocopias muy malas no había posibilidades de acceder a nada aquí les ofrecemos la posibilidad de acceder a este y los dos compañeros que están en la vacía visitable son los que a petición de los profesores sacan el material y están vigilando no vigilando sino procurando que todo esté preparado para cuando cuando vengan ellos mismos también van al laboratorio de restauración y hacen prácticas allí en el laboratorio de restauración es un espacio también de chequeo de los materiales que vienen de exposiciones externas aquí vemos el chequeo de una pieza de la última exposición de gladiadores se hace allí en el almacén visitado es decir que es un espacio de chequeo hay espacio suficiente mesas una gran infraestructura para poder hacerlo a pesar de la gran cantidad y gran superficie de almacenes tuvimos que empezar a crear otros nuevos en el propio edificio esto era la antigua sala de climatización del museo una parte cuando se trasladó a la zona que han visto ustedes antes se habilitó como almacén aquí ven ustedes ya la preparación de estas cajas normalizadas que tenemos en el museo esta parte de aquí abajo y sirve para almacenar sobre también aquellos elementos que son que tienen peligro de incendio ¿por qué? pues esto da al aparcamiento no da al edificio dentro no se puede acumular material que pueda ser que pueda provocar un peligro de fuego y aquí sí porque arriba está el aparcamiento entonces por ejemplo para depósito de libros algunas algunas cajas de madera alguna cosa sí que se puede acumular aquí pero no no en estas de aquí bien una pequeña sala que es la cámara de seguridad donde está el monetario y aquellas piezas muy valiosas con un sistema reforzado de vigilancia con cámaras de visión nocturna es decir en fin un sistema muy 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 sofisticado para evitar que nadie penetre en esta evidentemente no pongo la ubicación estas visitas las áreas técnicas están visitables son visitables ha habido grupos de visitas aquí en el alforario en los almacenes o en la mayoría de las restauraciones secundaria un grupo de secundaria y ahora mismo estamos también separados en estas visitas por la pandemia del COVID y ahora estamos intentando retomar otra vez las visitas programadas las visitas a los almacenes son sábados y domingos y excepcionalmente grupos escolares pueden bajar en el momento también de trabajo de las restauradoras vamos a hacer una también de puertas abiertas literalmente de puertas abiertas de los almacenes de las áreas técnicas que es que podrán acceder libremente las puertas de los departamentos estarán abiertas una persona les explicará desde la puerta que se asomarán allí a ver qué es lo que se hace es una visita libre no guiada bueno ¿qué tenemos en las almacenes compactos? pues 12.775 cajas en almacenes compactos y el ritmo bajo porque fue 2020 2021 fueron 175 cajas pero hemos llegado a 500 cajas 700 anualmente en la época del boom urbanístico en la costa mediterránea entre el año 2000 y 2008 en los almacenes están de 343 yacimientos 31 materiales de agresos casuales por la repetición 87 donaciones 117 prospecciones 14 excavaciones propias del museo 15 depósitos especiales por orden de consellería policía nacional guardia civil o juzgado en total también aceptan normalmente la policía el seprona el juez las incautaciones de comisos etcétera se depositan en el museo arqueológico y recibimos las excavaciones de 82 términos municipales que suponen el 58% del territorio que son aquellas localidades sin museo reconocido por la consellería que no pertenecen al sistema valenciano de museos pero incluso algunos de ellos que tienen mejor dificultades de almacenamiento etcétera nos 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 hacemos cargo de parte de sus de sus fondos y nosotros al mismo tiempo prestamos a otros de manera a largo plazo fondos para completar sus colecciones aquí tenemos el procedimiento de conservación preventiva no voy a detallarlo pero bueno en fin es eso el registro cómo está de registrar los gráficos los sistemas que tenemos etcétera ya digo que está muy detallado este sistema aquí lo tienen el primer de restauración también cómo se restaura qué restaura quién da permiso de restauración evidentemente la competencia de restauración es de las restauradoras pero la prioridad en algún momento es por parte de dirección o de los jefes de unidad y aquí está perfectamente detallado todo el sistema de restauración del museo aquí tenemos el laboratorio está en este punto de aquí está bastante bien dotado y trabajan actualmente dos restauradoras más dos becarios y una ayudante a restauración es el personal que tenemos aquí tenemos la lista del personal que se dedican al control por ejemplo conservación preventiva el mismo procedimiento hay una cadencia regular de control de los almacenes van a almacén visitable por ejemplo y examinan todos los los elementos las piezas que hay allí y si hay alguna que necesita restauración o intervención rápidamente se pasa al laboratorio y tenemos un sistema por ejemplo de sellado al vacío de piezas que nos ha dado muy buen resultado para prevenir el deterioro de estas piezas como ven aquí el sistema de control ambiental es un sistema a base de remoto una unidad central que recibe las señales ambientales de todas las salas de exposición más la de los almacenes son 47 módulos de este tipo más otros móviles que podemos situar en otros puntos que nos interesen en algún momento determinado todo eso está centralizado aquí ven el sistema de registro esto pinchando aquí aparecería el registro de esta zona estos son de las grandes vitrinas de exposición y aquí en los almacenes donde están situados los sensores de ese sistema como digo tenemos móviles son fijos estos son fijos pero tenemos unos móviles para poder añadir más información a esto aquí por ejemplo ven aquí uno en la sola disposición aquí ven otro y tal esta es la tabla que nos va dando y estos son los elementos de control están ahí preparados aquí vemos este móvil por ejemplo este cubito que aquí esto también es por ejemplo para como digo para registro de áreas especiales o que no tengan próximo un sistema del que me hubo visto antes y aquí ven las gráficas todas son gráficas a tiempo real prácticamente y ven aquí he traído esta especialmente para que vean la variación exterior Alicante tiene un clima bastante el clima mediterráneo para esto bastante bastante fastidioso porque tenemos viento de levante muy húmedo o viento de poniente muy seco y a lo mejor en un día pueden aparecer los dos con lo cual esto es de dos meses creo que es la registro de dos meses y esto es la la humedad interior general de algunas personas y esto es la temperatura exterior es febrero y esto es la temperatura interior aquí vemos gráficas también todo este registro como digo y se hace perdón se hace un informe un registro se acumula registro semanal aunque hay primer diariamente se examinan rápidamente hay un registro exhaustivo semanal informes quincenales y un gran informe total anual esto es la y consistaba también de detección de los parámetros es decir los parámetros prefijados si lo superan salta la alarma aquí están si lo ven estas líneas una línea aquí una línea aquí es decir si supera eso ese registro salta la alarma para perdón esto es una repetición en área también traigo esto porque tenemos cubas para el desalado de materiales no somos un centro especializado en arqueología subacuática evidentemente pero sí que hacemos un proceso de desalado y de primera intervención para materiales de medio subacuático perdón y aquí tienen por ejemplo el sistema que lo cambiamos hace poco hace un par de años cambiamos todo el filtrado de agua pura agua ultra pura para para llenar estas 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 como se llaman tanques revisión hay una revisión continua de la exposición permanente de almacenes es decir el personal va de manera sistemática con un calendario extravecido a revisar todo si no hay nada se firma el responsable si hay alguna incidencia se coloca aquí aquí tenemos las incidencias el tipo de incidencias aquí están registradas o por ejemplo limpieza de vitrinas también lo hace nuestro personal junto con el personal especializado de limpieza pero están asistidos por nosotros para esto el almacén el almacén perdón el archivo técnico que es un área también de reserva documental bueno pues es este espacio de aquí trabaja un compañero con un becario y ha logrado que en 12 años aproximadamente hayan 92.656 documentos digitalizados nuestra obsesión fue digitalizarlo todo para que el material original no se mueva no se abra más ni planos ni fotos ni nada entonces tenemos eso 92 ahora nuestra intención también es empezar a volcarlos en la internet para tenerlos a disposición de toda la sociedad aquí ponemos las restauradoras dos becarias que están examinando las placas fotográficas para colocarlas en cajas adecuadas y que tengan una mejor conservación esas cajas aquí la vemos bien los almacenes ¿cuánto espacio queda? muy poco vemos que tenemos tenemos espacio para 1517 cajas medianas pero 660 como digo depositadas perdón por la palabra me equivocaba hay un error ortográfico huecos yacimiento ya con la quiero decir tenemos para 1517 cajas pero 660 habría que reordenar el almacén para poder ubicarlas ¿por qué? pues porque tenemos de un yacimiento que está en excavación hay que dejarle al lado un espacio para que crezca inmediato pero claro si ese yacimiento deja de excavarse queda ese hueco entonces habría que pero lo que importa es que tenemos para 1517 cajas medianas al ritmo este ritmo pues unos 5 años probablemente tenemos pero lo grave lo grave es para piezas de gran tamaño aquí tenemos la única manera de ampliar el almacén es este espacio aquí que está en estudio por parte del arquitecto de la diputación provincial crear este espacio cerrarlo con una especie de pladura ignífugo colocar estanterías y colocar piezas de gran soporte allí de gran peso pero la solución evidentemente es buscar un almacén exterior o el expurgo pero el expurgo tiene muchísimos problemas porque el expurgo según la ley valenciana al menos es competencia del excavador y el excavador nunca va a expurgar nunca y nosotros en el museo no tenemos la obligación de hacer el expurgo porque eso es una excavación realizada por un director y él conoce muy bien qué es lo que se puede hacer entonces nos pasan un poco la pelota y va a ser un problema la idea es tenemos otro almacén no lo he traído aquí pero tenemos un almacén para mobiliario que es una nave una antigua nave una nave industrial de las afueras de Alicante porque aquí incluso llegó un momento hasta acumularse las vitrinas que no se utilizaban en excavaciones era una auténtica locura pudimos conseguir otro almacén y al menos el mobiliario se ha ido a otra parte pero ya empezamos a tener muchos problemas a pesar de que cuando se inauguró teníamos unas expectativas muy grandes de que veníamos de donde veníamos y nos encontramos un palacio veníamos de una de una choza y encontramos un palacio pues ese palacio se ha quedado pequeño también y estamos pues eso empezando a preocuparnos porque y a buscar esa alternativa esto son exacto escasamente 30 metros cuadrados para lo inmediato nos sirve pero ya no más eso es el punto bien todo esto al final está cubierto en los almacenes exposiciones exposiciones y todo lo que por un eficacísimo sistema de de vigilancia con 147 cámaras en el interior en exposiciones en los almacenes todo excepto aquellas áreas privadas que no se pueden se pueden colocar personal trabajo personal puesto de trabajo etcétera todo está vigilado sujeto a la ley de grabación de temporalidad de la grabación etcétera etcétera e incluso este sistema está conectado a los yacimientos que dependen de nuestro museo que son los dos grandes yacimientos entonces además es la yeta e incluso cuando nosotros hacemos exposiciones fuera pues instalamos cámaras que están retransmitiendo a este centro de control del museo y nada yo espero no haberles aburrido mucho y esta la situación del museo de alicante como ya como he dicho es un museo pues que ha tenido tiene ha tenido posibilidades pero como en todas partes llega un momento y la arqueología la arqueología tiene el gran hándicap y el gran problema de la llegada de material de material de ampliación de colecciones además de manera espasmódica puede pasar dos años sin nada o un año llegar centenares de cajas pues nada muchas gracias gracias